Te metiste en una discusión de esas en las que nadie sabe cuál es la verdad. La mejor manera de terminarla es diciendo, señores, estas son discusiones bizantinas. A lo mejor no la conocías, pero queda recanchero cortarla de esa manera. Pero ¿de dónde viene este término? Te lo cuento. En el siglo XV, en Bizancio, de ahí bizantino, o sea Constantinopla, la cúpula de la iglesia ortodoxa griega estaba discutiendo, entre otras cosas, no lo vas a poder creer, el sexo de los ángeles. Mientras tanto, los romanos los estaban sitiando. Ahora ya sabes por qué decimos.